El mundo maravilloso Resulta impresionante recorrer estas salas Y descubrir las leyendas y símbolos de un mundo maravilloso Que relata desde hace siglos toda la historia del arte El Prado, un museo vivo que crece y se transforma Con más de 8.000 joyas del arte El Prado es uno de los museos más importantes del mundo Es un lugar para la memoria y un espejo para el presente Los cuadros de estas salas guardan secretos y sorpresas Uno siente de verdad el paso de la vida y de la historia Para conmemorar su bicentenario en 2019 Este evento único nos descubre la historia De un templo del arte mundial El arte purifica el alma del polvo de la vida cotidiana